Hoy el gerente general de aquí del ático 512 quiere hacer un reconocimiento al señor Roberto Pulido por sus 45 años de carrera musical. Vamos a recibirlo como se merece con un fuerte aplauso. El señor Roberto Pulido en casa, aquí en el ático 512 y vamos a recibir con un fuerte aplauso al gerente general de este maravilloso lugar que trae ese gran reconocimiento por estos 45 años de trayectoria musical al señor Roberto Pulido. Así es que es un gusto y un honor para nosotros que hoy estés aquí presente el ático del siglo 12 te da este gran reconocimiento otorgado, mira, otorgamos este presente reconocimiento al señor Roberto Pulido por sus 45 años como el pionero de la música tejana. Atentamente, señor César Garza, del ático 512 y del 301. Esa noche es un gusto para nosotros, señor.